Ayer me dijeron que lo ves en cuándo preguntas por mi También me dijeron yo la vi llorando cuando habla de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi En día no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi Amén